El alcalde de Baruta, otro municipio de la Gran Caraca, recuerden que les dije que son cinco municipios, al comienzo del programa, en la hora anterior, hablamos del municipio de Chacao. El alcalde de Baruta, que viene siendo el municipio tan importante como Chacao, Gerardo Bley confirmó la muerte de Armando Cañizales, de 17 años, herido en el puente que comunica la urbanización Las Mercedes, con la autopista Francisco Fajardo. Con mucho dolor, dice el primero de los tweets de Gerardo Bley, informó fallecimiento de Armando Cañizales, 17 años, herido en el puente que comunica Las Mercedes, con la autopista Francisco Fajardo. El segundo de sus tweets, dice el joven recibió trauma penetrante en el cuello, sin salida, que produjo shock y paro cardiorrespiratorio, falleció mientras era asistido. El siguiente, dice, qué impotencia, un joven que tenía toda su vida por delante, solo luchaba por un país mejor, mi corazón y el de Venezuela, está con su familia. ¿Cómo murió este joven? Bueno, aquí, este tweet que me acaban de poner, también del alcalde de Baruta, dice que Salud Baruta, que es otra entidad como Salud Chacao, que da atención gratuita a los habitantes del municipio, ha atendido el día de hoy a más de 70 personas por asfixia y traumatismo. En Chacao estábamos en 97, hace una hora atrás. Quiero mostrar la imagen, quiero advertir que es una imagen fuerte, pero quiero mostrar porque, ¿cómo murió este joven del que estamos hablando? Murió pisado por una tanqueta, por una de estos rinocerontes blancos que tienen el chorro de agua. Este rinoceronte le pasó por encima a este joven de 17 años. Y está allí, ese es su cuerpo. Y quiero leer un tweet que tengo aquí de Liliana Ortega, que es la directora ejecutiva de COFAVIT, que es una de las ONG más importantes que hacen vida en Venezuela. Ella es abogado y es defensora de los derechos humanos. Y ella pone un tweet que dice, siempre la represión es inaceptable, pero lo de hoy va más allá. Es un signo de que ya la gente no importa. No hay límites. Y cuando vemos esta imagen, esta dura imagen de una tanqueta que ha pasado por encima de un joven de 17 años, uno entiende que pareciera que en Venezuela realmente se perdió el límite.